Yo, desde el primer momento, cuando se nos presentó ese reto de hacer este foro de innovación... ...para que se hable de las tendencias de consumo, para que se hable de esa globalización... ...para que se hable también del desperdicio alimentario... ...para que se hable también de la robotización, de la digitalización en la agricultura... ...todo eso es clave, porque nosotros día a día estamos trabajando... ...con todo y cada uno de los elementos que hoy se van a hablar aquí. Es muy acertado el programa que la Unión, Jesús y todo su equipo ha logrado... ...y estamos muy orgullosos y muy honrados, por supuesto, que podamos compartir y reflexionar... ...con los ponentes que hoy van a estar aquí, son ponentes de lujo. Muchas gracias Jesús, muchas gracias a todo y cada uno de los que estáis aquí... ...y que sepáis siempre que el Gobierno de la Provincia de Almería y la Diputación Provincial... ...estará al lado de uno de los principales sectores y pilares económicos de nuestra provincia... ...que es la agricultura. Nuestra visión, que es el... ...chamos en el labón que está justo al lado de las grandes instituciones... ...es que esa innovación tiene que llegar al mercado, tiene que llegar al consumidor... ...y dar nuestra visión de cómo la Unión está afrontando... ...y otras empresas punteras, como las ha mencionado el Presidente... ...innovan de cara a que realmente conoces cuáles son tus canales de comerciación... ...cuáles son tus formas de venta, cuáles son las palancas del consumidor... ...y todo eso no se nos puede borrar dentro de la innovación.